Regresa el Festival del Terror a Six Flags México. Este 14 de septiembre de 2021, Six Flags se volverá tenebroso y nos ha invitado a vivir y compartirles las sorpresas que nos preparan. Suscríbete a Chilangos y Chidos y sigue Yo Amo Six Flags México en Facebook para que no te pierdas esta gran cobertura.